Dios mío, ayúdalo, ayúdanos, protege a este bebé antes que a mí misma, que siga creciendo sano, que sea fuerte. Aunque no sea mi bebé, él ahora está dentro de mí. Por favor, cuídalo. Haz que este pequeño bebé esté bien. ¿Por cuánto tiempo se quedará mi hermana ya? No sé, querida. Primero tiene que regresar la cuidadora de siempre. ¿Y es posible que yo vaya a visitarla? Imposible. Hay un paciente crítico en esa casa. No se puede llegar y visitar. Pero querida, la cuidadora llegará más temprano que tarde, no será mucho, pasará muy rápido. Y antes de que te des cuenta, tendrás a tu hermana de vuelta. ¿Está bien, mi niña linda? Sí, señora Kimet. No he sentido nada más, doctor. Solo un poco de dolor de cabeza. Está bien, se lo dirá la enfermera. Seguro se debe a tu falta de sueño, así que administraremos un calmante. Ahora trata de descansar. Gracias. Adelante. Adelante. ¿Elif? Don Karamán. Falta poco. Muy pronto, yo estaré con Elif y usted será libre. Adelante. Elif, hay algo que necesito preguntarte Claro, pregunte ¿Maksud significa algo para ti? Si hoy recibiera su castigo, ¿te angustiarías? No, para nada Porque me angustiaría, todo lo que ha pasado ha sido por su culpa ¿Pasó algo, don Karaman? Maksud secuestró a Defne ¿Qué? La liberarás y te entrego a él Ese desgraciado Yo no puedo ir con ese hombre ¿Qué pasaría entonces con el bebé? ¿Piensas que te entregaría? Ojalá mi papá hubiera pensado como usted Así mi mamá no estaría en prisión Y nada de esto hubiera pasado Todo ya habría terminado para siempre Ya no podemos cambiar el pasado Lo hecho, hecho está Pero tampoco tengas miedo, Elif Pronto terminará todo Maksud recibirá su castigo No tengo miedo Démosle el castigo que merece Cuente conmigo para eso Confía en mí Pagará por todo Cariño llamando Es Maksud ¿Aló? ¿Aló? Tengo a tu esposa muy tranquila frente a mí ¿Qué hay de Elif? ¿Estás con ella? Ya basta Solo dime a dónde ir ¿Cómo que basta? Yo decido cuándo se termina esto Si Elif está contigo Quiero escucharla Ahora La escucharás cuando nos reunamos Solo dime dónde Quiero escucharla Quiero hablar con Elif Escuchar su voz Quiero escuchar tu voz Solo di aquí estoy Aquí estoy ¿Maksud? ¿Dónde la llevó? Ahora irán a Bacheco Y los esperaré Esta vez caerá en su propia trampa Ya fue suficiente Yo te salvaré de esa bestia Confía en mí Yo confío en usted Yo también confío en ti Ay, señor Aló, Jalil ¿Cómo están? ¿Elif está bien? Sí Muy bien Cuánto me alegro Te pido, Jalil Por favor, cuídala mucho Y lo que necesite Me lo haces saber inmediatamente En serio No importa la hora Tú solo me llamas ¿Entendido? Sí, por supuesto Yo la llamaré Estaré pendiente De cualquier cosa Ajá En su habitación ¿Sí? Hay enfermeras Entrando y saliendo A toda hora Aunque ella quisiera dormir No podría De acuerdo Buenas noches Gracias, hijo Mi presión está bien ¿Su presión sanguínea está normal? ¿Ya no siente dolor o sí, señora? No, ya no siento dolor Fantástico Entonces su bebé se encuentra bien Mamá, me asusté mucho Qué alivio Debería contarle esto cuando crezca No, ya no siente dolor 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 No, ya no siente dolor